Gobernador, ¿le han informado algo del caso de los múltiples cuerpos que localizaron entre ellos el del hijo de un líder transportista? El fiscal me ha estado informando oportunamente del tema, es un tema que la fiscalía es quien tiene la investigación, ellos son los que también descubrieron esta situación y son ellos los que están al frente.